Hola chicas y chicos, hoy les traigo los zapatos ya terminados, mira que bello quedaron los zapatos de viejo a nuevo hecho por ti mismo, que es lo importante enseñarles así las parejitas, para que vean que se ven preciosos, quedaron iguales los dos entonces los voy a colocar para que ustedes lo vean puesto y así se hagan una idea, saben que los zapatos eran negros, porque yo hice otro programa que les dije de nuevo a viejo pero nada más explicando uno y entonces ahora ya están listos empezamos a ver si lo pueden apreciar ustedes a ver si pongo la cámara así que ustedes puedan ver ahí, mira qué bonito quiero que vean bien el zapato quedan preciosos quedan muy bonitos quedaron espectaculares, me fascinan si les gusta le das dedito arriba y comentario, es fácil de hacer lo que tienen que hacer es un zapato que ustedes tengan, el color de escarcha que ustedes quieran pegar normal y corriente de capitería de la blanca agarran un envase y la ligan con la escarcha de su preferencia y entonces le pasan con el pincel tres manos, primero una mano, deja que se seque, después otra mano, deja que se seque y otra mano y después lo decoran de la forma que ustedes quieran, la imaginación que ustedes les fluyan, como ustedes les apetezca por ejemplo, este zapato es original ¿por qué? porque lo hice yo a mi gusto y no lo tiene nadie entonces me encanta espero que les haya gustado dedito arriba bye bye